Mariela Arteaga y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora, nosotros con el oficial Rosales, Policía de Tránsito, que nos explica, ¿Hubo accidente de tránsito en este sector? Sí, aquí en la carretera CA5, a la altura de la colonia Episcopal, un joven se trasladaba en su motocicleta hacia su trabajo y se percató tardíamente de una llanta que estaba en el centro de la calzada. Al impactar ahí, pues él volcó con su vehículo y sufrió lesiones también, por lo que en este momento está siendo trasladado hacia un centro asistencial en una ambulancia de la Cruz Roja. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Según algunas personas que lo conocen, dicen que es un compañero de trabajo de ellos, se llama Eril Aines Castro, era aquí residente en Puerto Cortés. ¿Pero no habían otros vehículos involucrados? ¿Qué fue lo que provocó el accidente? Sí, una llanta que se encontraba en la calzada de la CA5, ¿verdad? Alguien la había tirado hacia la calzada o algún vehículo también se la había derramado. Entonces, el joven, pues, tardíamente con él se percató y, pues, ahí, pues, subió con su motocicleta y al momento, pues, volcó, sufrió lesiones y también daños a su vehículo. Una motocicleta, ¿verdad? Marca Génesis. ¿En qué estado de salud iba para el centro médico? ¿Iba grave? Bueno, los paramédicos, ¿verdad?, le dieron asistencia aquí, primer auxilio en lugar del accidente. Ya en este caso, pues, sería el médico de turno encargado, ¿verdad?, que va a hacer un diagnóstico a la humanidad de él y va a dictaminar el tipo de lesiones que presenta. Muchísimas gracias, oficial. Y nosotros, Noris, mostramos imágenes de cómo ha quedado la motocicleta luego de que, pues, ya la autoridad correspondiente, pues, la trasladará hasta la policía de tránsito, donde, pues, tendrá que presentar luego esta persona. Gracias a Dios, pues, se ha confirmado que él no ha perdido la vida y esta es una información positiva. Así que con estas imágenes que les compartimos desde la zona norte del país, imágenes de Noris Carranza, volvemos a los estudios en Tegucigalpa.